Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Debemos platicar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.